El fiscal Montealegre también se refirió, anunció que el próximo martes va a elevar orden y solicitud de imputación y orden de captura contra Luis Alfonso Hoyos, ex asesor espiritual del Centro Democrático. Recordemos que él está investigado por el caso de las interceptaciones a los negociadores del gobierno nacional en La Habana, Cuba. El próximo martes vamos a erradicar la solicitud de imputación y además la Fiscalía General de la Nación va a solicitar detención preventiva y que se expida orden de captura en contra de Luis Alfonso Hoyos.